Vos sos ídolo de ídolos, que eso es una categoría más allá. Vos sos un tipo referente de Zidane, hasta hace poco estuviste con él, hicieron un trabajo. Sí, hicimos un par de años. ¿Cómo es que llega? ¿El tipo te empieza a admirar dónde? ¿En Marsella? En Marsella, él vivía, él es de Marsella, he nacido ahí, y esto yo no lo supe hasta previo. ¿Él le pone Zidane a su primer hijo? Sí, porque tiene cuatro varones. En su primer, esto se da a conocer, o lo da a conocer él, previo al partido famoso de la Intercontinental Juventus-River. Él le hace una nota y comenta esta historia. ¿Vos no lo sabías? No, no lo sabía, no para nada, no lo sabía, y bueno, ahí yo lo conocía. ¿Cuándo salís a jugar, cuando salís a jugar River esa final, ¿lo saludás al tipo antes? Sí, yo había hablado antes, cuando llegan los equipos al estadio. ¿Qué te dijo? Nada, yo, si yo soy tímido, es como si yo fuera, qué sé yo, no sé. Jacobi Nogra. Ya te iba a decir lo mismo, Jacobi, bueno, yo soy Jacobi Nogra. Es un tipo que habla muy poco, es muy introvertido, es un muy buen tipo, pero es muy introvertido, es un tipo muy callado. Entonces, nada, eso, se reía, estaba como con su ídolo, el loco mismo me decía, me tocaba, me decía, no puedo creer. Y bueno, cuenta la anécdota, cuenta la señora que dormía con la camiseta de River, entonces la mujer un día le dijo, sacate la camiseta, parece que duermo con un jugador de fútbol, ¿viste? Bueno, a Enzo Francescoli, como siempre, como era mi ídolo, siempre verlo es un placer, discutir con él, hablando de, bueno, sí, de, bueno, de sobre todo, bueno, lo que estamos haciendo ahora, él y yo, es siempre un placer. No me olvido nunca de este señor y luego de Simeone, de Mono Burgos, que, bueno, de lo que está haciendo, que son, de todas formas, están haciendo un trabajo fenomenal para su club, su equipo. Yo he tenido la suerte de conocer al Mono, un rato, y yo tengo mucho respeto al Mono. A Simeone no lo conozco, lo conozco solo jugando contra él, pero es, también, tengo respeto a lo que hace. Vayamos a lo importante. ¿Cómo te hiciste hincha de River? Hombre, River es un equipo que siempre me ha gustado, ¿no? Sobre todo por la gran hinchada que tiene, siempre, siempre alentando al equipo. Y la verdad que lo admiro muchísimo, sigo todos los partidos y, bueno, ojalá le deseo lo mejor. ¿Pero cuál fue el momento inicial? ¿Primer partido, primer recuerdo, primera situación que te acercó a River? Hombre, son muchas cosas, ¿no? Cuando eres pequeño y ves en la tele, pues los clásicos, River, Boca, siempre te cantas por uno, ¿no? Yo me canté por River y hasta el día de hoy mantengo esa ilusión por River y por toda su hinchada. ¿Sufriste el descenso? Sí, pero bueno, bajamos porque, como suelen decir, porque es el único título que nos queda por ganar. El año que viene estamos otra vez en primera. ¿Y cómo está viviendo esta campaña del ascenso? ¿Lo seguís? ¿Ves frecuentemente los partidos? Suelo seguir bastante, ahora creo que el Liga va en segundos. Sí. Por la Copa estamos en semifinales. Sí. Esperamos jugar la final de la Copa contra Boca para ganar y, bueno, a ver lo que pasa. ¿La rivalidad con Ander Herrera te hizo aún más hincha de River? Sí, por supuesto. Ander Herrera se hizo de Boca para ponerme las cosas difíciles a mí, ¿no? Y, bueno, solemos tener algunos piques, pero siempre entre bromas. Me decía, Ibai, que tenés además alguna canción de hinchada de River que él la soléis llevar al vestuario. ¿Es así? Sí, cuando escuchamos alguna canción en internet, la solemos buscar. Siempre la solemos cantar en el vestuario entre nosotros para reírnos un poco y, nada, la verdad es que lo llevamos muy bien. ¿Y quién te acompaña? Pues, hombre... Cuando empezas a cantar. Me imagino que empezamos a cantar. Sí, siempre. No, Ibai me suele acompañar también, pero los partidos los suelo ver casi siempre con uno de los ayudantes de Bielsa, con Pablo Quiroga, que es muy hincha de River también y, nada, ahí estamos. ¿Ya te han conseguido camiseta de River? ¿Tenés una? Sí, tengo dos, tengo dos. ¿Una o dos? ¿Tenés dos? Sí, me he conseguido Pablo, me las trajo de Argentina y ahí las tengo en casa. Te trajo la última porque, mira, la última es esta. ¡Wow! Esa es la última. Qué bonita, ¿eh? Yo te la voy a dejar de regalo, la camiseta. No sé si te la vas a quedar o se la vas a dar a algún compañero. No, no, me la quedo para mí. ¿Esta la tenías? Esta no, esta no la tenía. Pero ya la tengo en mi poder. Ahí está. Bueno, por lo menos... La guardaré. ¿Tenés el último modelo? River, siempre. ¿Qué jugador de River te llama la atención, más allá que ahora está Treceguet, que tiene... Difusión Internacional o Impacto Internacional? Sí, Treceguet, la verdad que, bueno, que ya le conocemos todos por sus grandes años que ha hecho en Europa. También tuvo la oportunidad de jugar en España. Y, bueno, a Morevieta, que coincide con Maestrico en Venezuela, me suele hablar también de él y, bueno, me fijo en todo el equipo. Porque Ander Herrera tuitea mucho sobre Riquelme, ¿no? A Ander le gusta mucho Riquelme. Puede tener algún parecido a él. Y, bueno, suele hablarme muy bien de Riquelme. Suele ver sus partidos. Le gusta su forma de jugar. ¿Cuando juegan a la Play, juegan Boca contra River o no suelen hacer ese partido? Sí, sí, siempre. Solo jugamos ese partido. Siempre jugamos el clásico River-Boca. Empecé River-Boca y, bueno, ayer jugamos uno y le gané 1-0. ¿Y quién es un buen jugador en la Play de River? Que lo tenés como arma fundamental. Bueno, mi estrella es Treceguet. La pongo en punta y es el que me trae a poder. ¿Qué equipo te gusta de la Argentina? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que como tenemos aquí un entrenador que es muy fiel, pues estamos un poquito animando a River Plate. Ah, a River Plate. A ver si este año sube para arriba. ¿Y qué jugador conocés que juega en el fútbol argentino? Pues este nos habla de muchos jugadores. Nos habla un montón de jugadores. Y sí que estamos todo el día con la gallita de River Plate y tal. Estamos todo el día vacilando y andamos contentos con River Plate, la verdad. Bueno, los saludamos. Qué buena noticia. Mándele saludos a Vivas, ¿eh? Mándele saludos a Vivas, que supo trabajar en este programa en algún momento. Le voy a decir hoy mismo. Ahora estaré con él y ya le voy a decir que muchas gracias por todo y hablamos. Ibai, un placer. La verdad, felicitarlos. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué preferís de cualquier club? ¿Boca, River? Eh, River Plate, porque mi coach es un gran fan de River Plate, así que tengo que decir River Plate. Dicen que River Boca. ¿Quién va a ganar? River. Leo, ¿qué opinas? Leo, no sé cómo haría la empaque. Yo quiero que gane River, obviamente. No, no. Quiero que gane River. Muy bien, bien. Y te ponen serio, además, que no hace falta. Puedes decir River y riendo, ¿eh? Mase que marque un gol de penal. Yo River también. Mase me ha involucrado y me ha metido. Sherry me prometió que terminara su carrera en River. Bueno, bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Vamos a ver a ver cómo va el tema. Sigo bastante fútbol argentino. River el año pasado hizo una gran temporada. Y bueno, por Mase, porque lo tengo al lado muchas veces, pues siempre habla de River y nos hemos hecho un poco fanáticos de ello. ¡Unais! ¡Perfecto! ¡Unais! ¡Unais para la papa! Vale. Le mandaron una camiseta al crack del Real Madrid y él la tomó entre sus manos y se dejó fotografiar. Solo eso y nada más. Aunque, por supuesto, la movida mediática ha generado esta repercusión. ¿No? Ahí está el sponsor de River que sponsoriza la Liga Española. Nada más y nada menos. Un dirigente millonario tuvo la idea de mandarle la camiseta a Cristiano y Cristiano posó con la banda roja. Pero es una buena movida de marketing, ¿no? Así como Boca ha hecho con cantantes. Sí, con algunos tenistas, Roger Federer, a la bombonera y demás. Pensé que está bueno, pero no significa que sea de River. No, no significa nada. Pero, sí, la foto está en todos lados, ¿eh? Si esa era la idea, misión cumplida. El Pájaro Canilla era un delantero argentino que jugaba en River, River Play, y hacía muy buena de las quintas de Maradona. Cuando la Argentina, Maradona no la habrá visto jugar, pero bueno, a día de hoy con las tecnologías tiene mucha facilidad para ver vídeos. Y del Pájaro Canilla también argentino, que yo tuve también el placer de invitarlo el año pasado, ¿no? Creo que fue, lo invitamos al Bernabé a un partido y me regaló una camiseta de recuerdo, pero era un delantero muy rápido, goleador y muy ambicioso siempre. Siempre estaba ahí como estilo Raúl, pero que siempre dice, no, Raúl siempre nos mete, pero siempre está en el momento donde hay que estar. Pues Pájaro Canilla era de estos jugadores con mucha picardía, muy inteligente, que siempre sabe dónde estar y se enchomó en una época muy buena con su selección también. Y a mí me gustaba porque yo llevaba el pelo largo, llevaba la cinta puesta y claro, se estilaba mucho el pelo largo, sobre todo en el fútbol argentino. Fernando Redondo, Canilla, Matistuta, era la quinta de esos jugadores y a mí la verdad que siempre me sentí muy identificado con el fútbol argentino. Y por eso el Pájaro Canilla. Bueno, yo soñaba debutar con millonarios al principio, luego yo me fui a Argentina y cumplí el sueño de empezar con River, del cual soy hincha. Y luego de retirarme, para retirarme, no sé, ahora siempre, una vez que me fui de River siempre dije que quería volver. Pero estoy en una etapa en la que no estoy pensando mucho en eso. Creo que me siento muy bien para continuar en Europa y creo que tengo algunos años más en el fútbol europeo. Te preguntan si Lampard o Villa o mismo Pirlo conocen lo que es River o Argentina, si se da algún diálogo de ese estilo. Sí, se conocen todos. Ellos te preguntan todos, conocen todos los jugadores. La verdad, te informadísimo. Pero viven de eso, viven de eso, consumen todo el tiempo de fútbol. Por ahí hay cosas que no las saben y te las preguntan. Se informan, no es que la pasan por arriba, viste. A esa edad, Pirlo tiene treinta y... No, no sé, cuando tiene treinta y diez, no sé. No, Lampard tiene treinta y ocho. Claro. Y si te preguntan algo, te lo preguntan. Y se informan, y se siguen informando. ¡Suscríbete al canal!